PUREGÓN Antes de administrarse la medicación, preste especial atención a los siguientes consejos. Debe realizarse una correcta higiene de manos antes de preparar y administrar la medicación. Procure elegir un lugar tranquilo y limpio para preparar la medicación. Asegúrese de tener preparado todo el material necesario para la inyección. Debe adquirir en su farmacia alcohol, gasas y un contenedor adecuado para desechar los materiales tras su utilización. La medicación conservada en la nevera debe sacarla unos 5 minutos antes para que esté a temperatura ambiente en el momento de la inyección. Para un mejor efecto, procure administrarse la medicación aproximadamente a la misma hora cada día, preferiblemente en el margen horario del mediodía. No se preocupe si en la zona de inyección aparece una pequeña reacción local del tipo de enrojecimiento, irritación o dolor. Es normal por el efecto de alguno de los fármacos utilizados. Si persiste más de 24 horas, consulte con su clínica del grupo UR. Cuando finalice la administración de la medicación, deposite el material utilizado en el contenedor. Ante cualquier duda que le pueda surgir, le aconsejamos que contacte con su clínica del grupo UR. A continuación le presentamos la forma de preparación y de administración de su medicación. El envase de Puregon contiene Un cartucho con 900, 600 o 300 unidades según la presentación Una caja con agujas subcutáneas de un solo uso Para la administración de Puregon necesitará una pluma de inyección que le será facilitada en su clínica del grupo UR. La pluma se presenta en un estuche cerrado que asegura su correcta conservación. Abra la caja de Puregon y extraiga el contenido. Retire el precinto y extraiga el cartucho del envase y una aguja de la caja. En primer lugar, hay que montar el cartucho dentro de la pluma de inyección. Para ello proceda de la siguiente manera. Retire la tapadera de la pluma. Desenrosque por el centro para separar la parte azul de la amarilla. Introduzca el cartucho en el soporte amarillo con la parte metálica por delante. Enrosque la parte azul en el soporte amarillo que contiene el cartucho de medicación hasta el final, asegurándose de que la flecha coincide con la marca. Coja una aguja de la caja y retire el precinto. Enrosquela en el extremo del soporte amarillo del pen, girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté totalmente sujeta. Seleccione la dosis girando la rueda de dosificación hasta que aparezca en el visor la cantidad prescrita por su médico. Si por error hubiese cargado más dosis de la prescrita, no intente volver atrás. Siga girando la rueda de dosificación hasta el final y luego pulse el botón hasta que el visor vuelva a marcar cero. Entonces puede volver a cargar su dosis correcta. Retire el tapón externo e interno de la aguja. La medicación debe ser utilizada inmediatamente después de su preparación. Instrucciones para la inyección en el abdomen. La aplicación debe realizarse en la zona anterior del abdomen a unos tres dedos de separación del ombligo. Debe variar cada día la zona de inyección para mejorar la absorción y evitar posibles molestias. Coja una gasa impregnada en alcohol y limpie la zona elegida. Coja un pellizco de piel con una mano. Introduzca la aguja completamente colocando el bisel hacia arriba en un ángulo de entre 45 y 90 grados con respecto a la piel. Presione hasta el fondo el botón azul del extremo de la pluma. En la ventana indicadora aparecerá la dosis cero. Espere unos cinco segundos manteniendo pulsado el botón para primero soltar la piel y luego retirar la aguja con suavidad. Presione con una gasa durante unos segundos, aplicando un suave masaje sobre la zona de inyección. Esto ayudará a que la medicación se disperse bajo la piel. Con cuidado de no pincharse los dedos, coloque nuevamente la tapa externa a la aguja y desenrosquela girándola en sentido opuesto a las agujas del reloj. Vuelva a colocar la tapa a la pluma y sitúela en su estuche. Si dispone de un contenedor adecuado, deposite la aguja usada en su interior. Si no dispone de un contenedor adecuado, guarde la aguja utilizada de forma segura hasta llevarla a una clínica del grupo UR, donde podremos desecharla por usted. Recuerde que no debe reutilizar las agujas ni compartirlas con nadie. Conserve Puregón en nevera entre 2 y 8 grados, dentro del estuche cuando está en uso la pluma hasta la siguiente aplicación, o en su envase original antes de utilizarse para protegerlo de la luz. Unidad de reproducción Vistahermosa.